La verdad que, no, voy con mi novia a la tienda y me lo compré ella, o sea, estoy una marioneta. Ahora él sí se dará cuenta de su verdadera cara. Parece que la relación de Piqué y Clara Chiamarty no va tan bien como al principio. Le vuelve a reclamar, no escuchamos las palabras exactas, pero era evidente que había una tremenda discusión entre ellas. Shakira y Gerard Piqué están lejos de dejar atrás la polémica ante las constantes revelaciones que salen a la luz sobre su vida privada o su separación. Recientemente, el exfutbolista se hizo popular en redes sociales luego de que confesara en una transmisión en vivo que su novia, Clara Chia, le escoge y compra su ropa. Una vez más, el programa Kings League fue testigo de una nueva controversia por parte del exfutbolista Gerard Piqué. El momento ocurrió durante uno de los streamings que el empresario acostumbra hacer junto al influencer Ibai Llanos, su socio y uno de sus más cercanos amigos. Fue a través de la transmisión de Twitch que Piqué se refirió abiertamente a Clara Chia como su novia e incluso expuso detalles de su relación. Todo comenzó después de que Ibai resaltara el gran estilo del exjugador del Barcelona, lo que lo llevó al resto de colaboradores a pedirle a Piqué que se pusiera de pie para que modelara frente a las cámaras el look que llevaba puesto. El ex de Shakira llevaba un conjunto de pantalones y sobrecamisa en color beige, al parecer de la marca Prada. Los colaboradores se rieron sobre el look de Piqué, señalando que no cualquiera podría usarlo. Incluso se escucha que le dicen que tiene un flow raro y que su estilo va acorde a la moda de los Estados Unidos. Piqué respondió, Minutos después, Ibai Llanos le preguntó a Piqué cómo se mantenía actualizado con las tendencias y si acaso él leía revistas de moda. Piqué comenzó a reírse y reconoció que él no está muy interesado en el mundo de la moda, pero que su novia sí. Y es que agregó que es Clara Chía, quien le ayuda a escoger y le compra su ropa, una declaración que ha despertado todo tipo de comentarios. Y es que con sus propias palabras Gerard Piqué dijo, Voy con mi novia a la tienda y me lo compro a ella, soy una marioneta. Todos empezaron a reír y aún más con la respuesta que le dio Ibai a Piqué, diciendo, Como nosotros de ti no, somos tus marionetas. Este comentario por supuesto que no hizo que Gerard Piqué se sintiera, sino que le provocó una inmensa carcajada. Por su parte, Shakira nos dejó muy en claro en su Music Sessions número 53 con Visa Rap, que ella no regresará con Piqué, ni aunque le llore o le suplique. Sin embargo, parece ser que en algún momento sí le dio un voto de confianza y ambos trataron de salvar su relación. Jordi Martin, colaborador del programa El Gordo y la Flaca, informó que la exfutbolista regresó a casa de la cantante, pese a que él ya estaba con Clara Chía, esto después de un mes de que anunciaran su ruptura. Y es que el paparazzi comentó, En ese intento no resultó y es cuando deciden terminar por completo. El resto de la historia ya sabemos, Clara y Gerard se mudan juntos. Y es que ahora fueron Lorena Vázquez y Laura Fá, titulares del podcast Mamarazzis, quienes brindaron los supuestos pormenores de ese intento de reconciliación, dando a conocer que Shakira y Piqué efectivamente, se dieron una segunda oportunidad en el mes de abril del 2022. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.